Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pelamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Hoy desperté amándote Me la pasé pensándote Y me acosté extrañándote Todo mi día fue para ti Me imaginé abrazándome Y me encontré besándote Amanecer soñándote Es un gran placer para mí Nadie ha podido ni podrá Tomar tu lugar Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi jardín a saber Yo te quiero amar Hasta envejecer Eres mi chica ideal Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi jardín a saber Yo te quiero amar Hasta envejecer De ti me siento enamorado Siento enamorado De ti me siento enamorado Siento enamorado De ti me siento enamorado Siento enamorado De ti De ti De ti De chino y de yo Eres una margarita Que veré un embriagas Tus besos, tu caricia Tu sonrisa, tu alguien que miraba Es saber que hay comodidad Cuando lo intimidas Mi mano se desliza Solamente en tu piel erizada ¿Qué nos enteraría la gente Si este cuarto hablaras? El momento de hacer el amor No nos importa nada Se me sale milo de demente Pilo de malvada Y luego reposamos con los rostros En la misma moda Yo enamorado, sí Tú enamorada Y ilusionada, sí Tú ilusionada Y yo conseguí Lo que me faltaba Pretty girl Y tú encontraste en mí Lo que tanto buscaba Tú y yo no discutimos Nunca nos para nada Tú y yo no conocimos Esa linda madrugada Desde allí tú me zumbaste La flechada Bajo un cielo fundido De estrella y la luna asomada Viniste y me dijiste Que a nadie le creías nada Prefieres estar libre Que con novio y amarrado Luego a mí me conociste Con la primera mirada Yo sabía que te amaría Y ahora te amas que nada Tú enamorado, sí Tú enamorada Y ilusionada, sí Tú ilusionada ¡Vamos! ¡Vamos!